Hola gente linda, suscriptoras y suscriptores, alumnas y alumnos, el día de hoy les voy a mostrar el proceso con uno de nuestros casi 100 alumnos que han pasado por nuestra institución, Pasión B13. Bueno, el día de hoy estamos aquí con una alumna que me contrató, ya estamos finalizando el proceso, ella se llama Milena. Hola Milena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ella le daban muchos nervios manejar, ella le daba demasiados nervios conducir, me contrató 10 horas, tomé un curso de 10 horas y bueno, ¿cómo te sientes al finalizar las 10 horas? Ya puedo manejar, por lo menos fuera mi trabajo, he salido con mi familia a dar algunas vueltas y me siento mucho mejor. Ok, muy bien. Bueno, ella era súper nerviosa, de verdad, la primera clase era así, súper agarrada duro, el timón, el volante, todo, o sea, de verdad, me decía, ¿qué hago acá? Si había un bus que se abrió o algo así, le daba mucho miedo, ¿cierto? Sí. Pero, bueno, ahora ya, oye, ahora ya se cambia de carril súper bien, todo muy bien, la verdad estoy muy orgulloso de ti. Y, y bueno, aquí los voy a dejar, ah, bueno, otra cosa además de lo que le pasaba y que le daba nervios manejar, era que el parquero ella le queda al pie de una, de una pared, entonces aquí les voy a dejar con, con como ella quedó estacionando después de este proceso. ¡Gracias! 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 Perfecto. Listo, y así es como se estaciona a alguien cuando le toca un muro hacia allá, le toca venirse en reversa y entrar aquí pues para que no le toque hacer tantas manías.